Desde ahora, 14 espacios entre columnas y muros del nuevo puente de San Juan con la avenida 80 están embellecidos con el talento de artistas y colectivos de la ciudad. Vincular el arte urbano a la ejecución de las obras públicas ha sido uno de los motivos para que Medellín sea reconocida como un referente de innovación social. Que los dos intercambios de los siete que le darán paso al metro de la 80 se hayan intervenido artísticamente, también nos ayudará a que con estos proyectos de ciudad tengan una gran apropiación en sus espacios públicos. Con la construcción del intercambio se generarán más de 8.500 metros cuadrados de espacio público para el encuentro ciudadano.